Catel Mursa Plus Que no te den en el corazón Que pasa miquita Estas muy cansada La llevaron al baño hoy Entonces no durmió nada en todo el día Y el baño después la relajó Entonces está pero muerta ¿Verdad miquita? Los nacos de Telcel Me están cobrando un seguro de mi bursa Que cuesta 23 pesos dirían Es muy poco, sí, pero imagínense Que se lo meten así a todos Porque a mí nunca me dijeron que si yo lo quería Entonces Estoy llamando para que me lo quiten O sea, imagínense Si a más gente como a mí se lo cargan ¿Cuánto les gusta? O sea, mil personas Se estarían metiendo Nada más y nada menos Que veintitantos mil pesos Dirían, es poquito Pero hay millones de usuarios de Telcel Si se los meten a todos así Con un mes Nada más así con un mes se cobró ¡Pum! Y lo que molesta Es que a mí nunca me dijeron Oye, ¿quieres este servicio? Yo hubiera dicho claramente que no Simplemente me lo jaretaron así De la nada Y no es la primera vez que lo hace Capel Mursa Plus ¿Está bien? Y quiero saber por qué Si yo no lo di de alta Ok, yo les digo que se comunique Muchas gracias El señor Felipe Rodríguez Se me da con gusto Hasta luego Hasta luego Se me olvidó Que tenía que dar Que era el nombre de mi papá Porque Yo no sé Que está con los títulos Y lo primero que dije Fue Hola Enrique Díaz Fue Fuck No debí de haber dicho eso Pero Ellos no saben Que puedo volver a llamar ¿Cómo está? Buenas tardes La línea de Celina Rodríguez ¿Qué es eso? Madre me contestó La misma persona Voy a esperar un ratito Por hacer el intento Número 2 Y esperemos que esta disfunción ¿Qué tal? Buenas tardes Quería saber Este ¿Por qué me están haciendo Un cobro Que yo no Acepté Ni diría alta Si Ahora ¿Puedes decir Comoskin Si No 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 ¿Qué es? Yo lo escucho medio cortado No Me gustaría dar Lo de abajo Por favor Por favor No escucho nada de lo que me está diciendo, así es que volveré a llamar. Intento y vamos a pasar. Justo una noche la tínea varía en la luz. Por ejemplo, ¿qué te hago el gusto? ¿Qué te hago el gusto? ¿Bueno? 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 Voy a llorar. Intento número 4. ¿Qué te hago el gusto? Ok. Hasta luego, gracias. Lo logré de Altadianos. Malditos nacos. ¿Qué dices qué? Los tengo desde que tengo milenio, hace 5 años. Puro choro, pero bueno. No voy a pelear con ellos. Los de seguro son nefastos y más los de tercero e impulso. Pero bueno, ya. Quedo de baja. Si eso fuera cierto de Altadianos son 23 con... 28. Por... 12. Por... 5. Me han bajado. 1300 pesos. Y es que me ofrecen grúa. No sé qué tanta cosa que no me sirve absolutamente nada. Porque me dicen, no, pues es que si está en una grúa, siempre y cuando usted no haya sido del accidente automovilístico. Entonces, ¿cómo de qué es una grúa si no lo voy a usar yo? ¿Y de qué me sirve de daño o no sé qué tanta cosa si no es un accidente? Pues para eso está mi coche, ¿no? Para eso existe el seguro de mi coche. Y si no me van a cubrir nada de eso, entonces no entiendo. Para que esta tontería. Señores de Altadianos, después de gran desesperación con Telcel, logré arreglar toda mi situación. Dice que me han cobrado desde el principio. Mi mamá sí... Chicó lo he estado de cuenta y me animo los últimos meses y ya está. O sea que los 3.000 y cacho que les dije, si no mal recuerdo, pues me los han bajado. Y no sabía ni que tenía ese seguro y tampoco lo he usado. O sea, de verdad se me hace algo inútil. Pero bueno, ni modo. Hay que checar bien los contratos cada vez que vayan a firmar algo. Porque yo llevo 5 años pagando esta tontería. Pero, oye, me voy a dormir en el taller. Seguen en todas las redes sociales. Les voy a dejar abajo el link para que se informen qué es eso. Por si alguno de ustedes lo tiene y donde les pueden dar de baja. Realmente no es gran cosa. O sea, solo llaman y te piden datos y punto. O sea, de ahí en fuera no tienes que hacer nada más. Más que chutarte la letaña de la persona de por qué debes de tener el seguro. Bueno, me voy a dormir. Síganme en todas las redes sociales. Soy Tata Enrique. Descansen. Bye. Nos venimos a comer al chedrango selecto. Y vean el calzonzote que me pedí. La pastota que me pedí. Andorra también una pastota. Una pastota. Mi mamá trae tostadas. Y acá también hay tostadas. Es que si te duermano o fameos? Ya. けど mi mamá sin el verbo. Como mi mamá... V Shut Up. Mi mamá. Amán yaya. Cuatro,iasm. Y vh un arraje. Sonido. CIA Poderitate. Watchен. Vay... Li, n ¿ Ask았! Gracias por ver el video.